Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 2.30pm viernes 1 de octubre de 2021 y de inmediato vamos con internacionales. Univision Noticias Merck anuncia que su antiviral contra el COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización y muerte. CNN en español Gloria Estefan reveló este miércoles que fue abusada sexualmente a los 9 años por el director de la Academia de Música a la que asistía. The Guardian Amazon anunció el lanzamiento de un Home Robot que es capaz de seguirte, recorrer tu casa y además cuenta con reconocimiento facial. El robot puede ser controlado de manera remota y además puede enviar mensajes a sus dueños si consigue alguna irregularidad al recorrer la casa. Europa Press Aparece una nueva colada en el volcán de La Palma que discurre en estos momentos hacia el mar de forma paralela a la colada principal. Está afectando a zonas que antes no se habían visto afectadas por la lava, aunque el Instituto Volcanológico de Canarias no cree que se trate de una colada muy grave. Miami Diario, una joven de 18 años sufrió muerte cerebral tras recibir un disparo de un policía del distrito escolar de Long Beach al sur de Los Ángeles. La prensa de Honduras, la Tierra se oscurece por el cambio climático. El calentamiento de las aguas oceánicas ha provocado un descenso del brillo de la Tierra, pues son menos las nubes brillantes que reflejan la luz solar hacia el espacio y se atrapa aún más la energía en el sistema climático de nuestro planeta. New York Post La policía ha recibido pistas que hacen sospechar que Brian Laundrie podría estar escondiéndose en el sendero de Los Apalaches en Carolina del Norte. CNN en español China quiere restringir los abortos para impulsar las tasas de natalidad. Altmedia Ok Taiwán desplegó su sistema de misiles antiaéreos ante las amenazas de China. Noticias 24 Mundo Britney Spears se desnuda en Instagram después de ganar la batalla de su tutela. Al Yashira, Sudán, miles de manifestantes se reunieron en Yartoum y ciudades de todo el país para pedir una transición a la democracia liderada por civiles después del intento de golpe de estado de la semana pasada. Posteriormente, las fuerzas de seguridad sudanesa lanzaron gases lacrimógenos para intentar disolver la manifestación en la capital. Nacionales The Wall Street Journal, Morgan Stanley, Interactive Brokers y otras firmas de asesoría financiera están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses por administrar aproximadamente 100 millones de dólares pertenecientes al empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello. BBC Crisis en Venezuela 3 de cada 4 personas en pobreza extrema, según estudio Soy Albert TV, Venezuela ya no forma parte de la lista de países que pueden optar por la lotería de visas en Estados Unidos. El pitazo ONG alerta traslado del capitán cahuaripano del Sebin a un lugar desconocido. Hasta aquí los titulares del mundo, nos escuchamos la semana que viene en una nueva edición. Muchísimas gracias.